la serie ace combat tuvo su inicio en 1992 para las arcades por la compañía namco y luego se lanzó en playstation pasando por otras consolas también la simulación desde hace casi tres décadas es algo que muchas compañías han querido entregar a los gamers y ahora bandai namco nos permitió jugar la séptima entrega de ace combat titulada sky unknown donde la simulación y el fotorrealismo hacen que estemos a nada de tener una experiencia inmersiva algo que se debe mencionar es que la versión para pc tiene la ventaja por contar con controles especiales y más elaborados pero la versión de playstation 4 puede usarse el playstation vr que sin duda es algo mucho más inmersivo y la versión que nos permitieron jugar fue la de xbox one la cual el 4k luce genial el modo historia es algo dinámico por la cantidad de diálogos y personajes que seguirán incluyendo algo que en juegos anteriores ya nos habían mostrado y que sirve para no sentir repetitivo este título algo que disfrutamos al estar avanzando en las misiones es que obtendrás puntos los cuales te servirán para desbloquear más armamento accesorios pero sobre todo más aviones si eres fanático del género sin duda ace combat 7 sky unknown es para ti por tener la opción de poder ver tus partidas en modo de repetición ver detalles de tus tácticas poder observar en el hangar tus adquisiciones harán que te pierdas en este genial título si estás preocupado por ser un gamer novato y que nunca habías escuchado de esta franquicia no es tu culpa ya que ace combat 6 salió hace 12 años no te debes preocupar ya que lo único que debes hacer es tener una mente abierta aprender a controlar aviones militares con armamento como misiles bombas ametralladoras y dispositivos que te ayudarán a vencer a tus contrincantes ace combat 7 sky unknown es un juego dirigido al fanático que deseaba ver el siguiente nivel y si no lo eres estás ante un juego que no tiene competencia alguna y es una experiencia nueva así que debes probarlo eso es muy difícil bueno es que el ¡Suscríbete al canal!